... Bueno, Unidad Móvil, de viajar por tu país, hoy con eslogan nuevo desde el mes de diciembre, ¿no? Y vamos a hablar con la Diana, que está participando de este Festival Nacional de Dome y Folclore, siempre promocionando los destinos turísticos de nuestro país a través del Ministerio de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Turismo, ¿no? Así es, muy buenas tardes o buenas noches ya a todos, ¿sí? Bueno, yo soy Adriana Balestra, la coordinadora de una de las unidades móviles del Ministerio de Turismo de la Nación, ¿sí? Lo que tenemos acá es una oficina de información turística móvil, ¿sí? Nosotros recorremos toda la Argentina promocionando los distintos atractivos que tenemos en nuestro país para conocer. Bueno, la gente se está acostumbrando al nuevo eslogan, ¿no? Que es Argentina, es tu mundo, date una vuelta. Así es, así es. El eslogan anterior era Viaja por tu país, ¿sí? Una campaña que promueve que el argentino viaje más por la Argentina, que de hecho hace unos cuantos años se viene dando esa gran tendencia. Y ahora sí tenemos, bueno, Argentina, es tu mundo, viaja por Argentina, sí. La gente puede optar por elegir un paisaje, le sacan la fotito y le dan un recuerdo, ¿no? Así es. Lo que tenemos dentro de la camioneta, bueno, son varias propuestas, ¿sí? Las propuestas, las principales son dos. Una es, bueno, un poco más interactiva, que es sacarte una foto con un paisaje de Argentina. Es una foto en forma de postal, ¿sí? Vos elegís un paisaje de la Argentina, tenemos uno por provincia, uno representativo de cada provincia. Y te sacás la fotito que vas como estampilla de la postal. Te la llevas impresa a tu casa, ¿sí? De regalo con una bolsa ecológica de información turística de todo el país. Y por otro lado, tenemos, bueno, información, asesoramiento turístico. Todo el equipo es profesional en turismo, así que aquel que esté interesado en planear sus vacaciones con nosotras, bienvenido sea, ¿sí? Se acerca, tenemos información institucional, mapas, folleterías, planos de todas las ciudades y provincias de la Argentina. Buenas, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Ya hace varios días que están aquí en Alvear, ¿no? En Intendente de Alvear La Pampa. Así es, estuvimos con toda la Semana Cultural, ¿sí? Desde el lunes acompañando todas las actividades programadas del festival. Y ahora hoy estamos, es nuestro último día, con el cierre acá de la noche con Pimpinela. Y ya tenemos que seguir nuestro recorrido, vamos hacia la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. Seguir recorriendo el país con esta unidad móvil, ¿eh? Así es, y los invito a todos los argentinos a seguir recorriendo Argentina también. Muy bien, y de esta manera te mostramos otra de las acciones promocionales del Ministerio de Turismo de la Nación, de la Subsecretaría Nacional de Promoción Turística, y como te decimos siempre vos también, viajá por tu país. ¡Viva, aquí viene, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!